Es difícil hablar después de los especialistas, del que tiene la responsabilidad del tren de pasajeros y quien tiene la responsabilidad de los trenes de carga en la Argentina. Pero voy a hacer, como justamente ellos fueron más técnicos, voy a hacer un enfoque un poco más político. Quiero decirles que tienen un gobernador que cumple el rol de gobernador, que es el de estar todas las semanas y varios días de la semana insistiendo con cada una de las cosas de su provincia que tienen que ver con el Ministerio de Transporte. Pero tenemos otro problema más en el Ministerio de Transporte, que hay varios santafesinos. Tenemos a Diego, tenemos a Martín, una senadora nacional que también va y habla y llama y se hace presente. Entonces, más allá de las directivas claras, concisas, precisas, de nuestro Presidente Alberto Fernández, que quiere la recuperación plena del sistema ferroviario argentino, tenemos esto con Santa Fe. Es una de las provincias, Omar, que más inversiones está recibiendo en el sistema ferroviario federal, no solamente en cargas, sino también en el sistema de pasajeros. Y eso tiene que ver no solamente con la decisión política del Presidente, sino con un gobernador y su equipo, Silvina, por ejemplo, que están detrás de cada una de esas iniciativas o de aquellas líneas que se fueron perdiendo. Y se fueron perdiendo por malas decisiones políticas, por no entender que el medio de transporte por excelencia, tanto para nuestros vecinos y vecinas, como para la carga, es el tren. También, a veces miramos y nos queremos parecer a ciertos países del mundo en algunas cosas, pero no miramos, por ejemplo, que esos países del mundo tienen un sistema ferroviario desarrollado. Y hoy estamos acá reivindicando justamente ese sistema ferroviario. Y también reivindicando, permítanme la expresión, el aguante y la resistencia de los trabajadores del sistema ferroviario, que nunca aflojaron, acá veo a los compañeros de la Frate, de Unión Ferroviaria, de APDF, nunca se pusieron de rodillas cuando los gobiernos decidían cerrar un ramal. Siempre lucharon, siempre pelearon. Y los vecinos y los ciudadanos, los de cada uno de nuestros pueblos, los que vieron dejar pasar el ferrocarril, a cada pueblo que vamos, Intendente, está esa emoción, está esa añoranza y también está el agradecimiento de todo un pueblo que reconoce la importancia, en este caso, del tren de pasajeros. Y nosotros, tren de pasajeros y tren de cargas, les contamos que están muy vinculados. Están vinculados porque Argentina necesita ser un país competitivo. Estamos en una provincia estratégica para la producción nacional, para las exportaciones, para mejorar la competitividad, para salir al mundo. Santa Fe tiene la mayor cantidad de los puertos que le permiten a la Argentina exportar su riqueza. Con trenes argentinos carga, estamos mejorando esas vías y ese material rodante en todo el norte argentino, para llegar de mejor manera a los puertos. El gobernador gestiona permanentemente, con trenes argentinos, los mejores accesos a esos puertos. Esas vías también nos permiten, en muchos casos, como en este, venir después con el tren de pasajeros y aprovechar el trabajo que hace una empresa para acercar a los vecinos hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia la ciudad de Junín. Por eso que hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta no solamente para ustedes, los vecinos de Rufino, sino para todos los vecinos que van a ser beneficiados. Subimos en el tren en Iriarte, provincia de Buenos Aires, del otro lado de La Picaza, primer pueblo de mi distrito, General Pinto, también había emoción, también había lágrimas, porque vuelve el tren, vuelve el tren en los primeros días de noviembre y vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio, porque esta es la manda presidencial que tenemos para que este tren, que llega Rufino, que no solamente no se detenga acá, que podamos avancear hacia el Abulalle, pero que una vez que vayamos logrando cada uno de estos pasos, sea para que se quede y no se vaya nunca más. Ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Omar. Gracias a cada uno de los que nos acompañan. Hoy es un día de celebración. Gracias. 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 Gracias.